Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Les agradezco que tengamos un vuelto por segunda vez, que están tan incididos en la segunda charla que estamos intentando de aquí acerca de la iglesia a la historia, ¿no? Este es un dato tan importante que me parece a mí que comenzamos a hablar de la realidad de la iglesia. Y quiero que nos damos unas preguntas, a ver si alguno que se va a poder responderla, si puede, en sus palabras, en sus palabras. ¿Cuál es la necesidad de que el partido católico conozca algo de su historia? ¿Qué me puede explicar así, muy cortito? A la mujer se va a responder a una idea de consumir porque tiene nada. A ver, es esta. Ah, fue la grabación de más tarde, porque no olvidamos si no estamos en el próximo tema. Pero así, es una pregunta, en paso del que tenemos, ¿cuál es la necesidad para un pedólico de conservar su propia victoria de la iglesia? ¿Ahora? Ah, bueno, está bien. Aquí hay quien le lleve el micrófono. ¿La equipa? Sí, ok. Aquí hay quien le lleve el micrófono para la equipa, está bien. ¿Ahora? Acá, está bien. ¿Ahora? Aquí, aquí, aquí. A ver. Buenas noches, la importancia de conocer la historia es poder dar una respuesta verídica sin palabras propias, sino con fundamentos, documentos que nos respaldan a través de la vivencia de la historia, para la redundancia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, saludada, con fundamentos, con fundamentos que hemos podido hacer. Pero, ¿cuál es la importancia de conocer la propia historia, sobre todo cuando nos puede llegar a usar de la vida? ¿Qué es lo que hay que conocer de la historia? ¿Ahora, señora, conozco también, la mano para nosotros? Para defender la fe... No sé, no me puedo decir, espérenme. Para defender la fe, y yo le voy a responder a ella a vosotros, ¿qué tiene que ver la fe con la existencia? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, de hecho? Porque no se ama lo que no se conoce. Bien, muy bien. Entonces, si yo le digo a usted que en la Edad Media eran todos frutos y todo, ¿qué tiene que ver eso con la fe católica? Es nuestra base. Es de donde vivimos. 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 La fe. Cuando traen toda la iglesia, en el fondo, en el fondo de todo, tiene que ver que no tengan la Edad Media, las cruzadas, todas estas cosas. Están indicando justamente la fe. Bien. Ese es el problema más grande que hay. O sea, por eso es que la importancia de intentar conocer algo de la propia historia, Lo hay que ver, lo que ha sido de un resumen. Estoy siguiendo en realidad, mi gran parte de este libro que publicé hace como 15 años o 13 años, que se llama El Primero de la Cuesta. ¿Sabes cómo nació este libro? Este libro nació así. Nació porque estaba en un colegio, también en una high school, en Estados Unidos, cuando los muchachos estaban por terminar el high school y pasar a la universidad. ¿Sí? ¿Alcohólicos? No. ¿Y qué sucede? En mi país, y lo más en muchos países no extranjeros, no americanos, cuando los jóvenes pasan de Alzheimer a la Universidad, muchas veces en la Universidad comienzan a tocar la noción. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en los periodos en la universidad, una de las cosas que empiezan a contar es que empiezan a decirles, son todas estas fantasías históricas, estas parcerades históricas respecto a todos estos temas que estamos ahora viendo acá como un compendio, como un resumen. Por ejemplo, ¿qué le dicen? Le dicen que el hombre era el mono. Eso es mentira, que el hombre era el mono, el hombre a veces se convierte en mono. ¿Por qué? El hombre es el monstruo, ¿no? Pero no puede ser que, no, que si yo había leído por ahí los documentales de, no sé, del History Channel o de este tipo de cosas, que parece que uno viene de un monito y que después de ese hombre, no, no. Venimos de un hombre y de una mujer exactamente iguales con nosotros. Pero los genios padres, finalmente, en la propia banda, de que el hombre venía del mono, el famoso tema del revolucionismo. Entonces yo creo que decía que los chicos terminaban con el hijo apólico, pasaban a la universidad, y el primer año nomás de la universidad abandonaban la vida republicana, abandonaban la vida de la fe, abandonaban la vida religiosa, digamos. Por otro lado, con el tema del revolucionismo, se metían con el tema que ayer hablamos de la Edad Media, y pensaban que todo era feo, todo era malo, todo era así como oscuro, y entonces empezaban a decir, a ver, si estos fueron los siglos, donde la Iglesia es protección a la Edad Media, bueno, evidentemente la Iglesia no es demasiado iluminadora, al contrario, es oscura, y después, con todos los pecados propios que tiene la juventud, que todos hemos pasado también, no, obvio, es oscura, por un lado, el pecado de juventud, más la ideología contraria a la verdad, que a veces nos ponen a veces en la universidad, y muchos cobran dependiendo de la Iglesia. Así es, eso que pasa. Entonces, ¿qué hicieron? Toqué los temas típicos que a muchos muchachos les daban en la universidad, y comencé a hacer un índice, y dije, a estos jóvenes les voy a dar una vacuna, yo estaba colegio en colegio, no, en colegio, porque soy profesor de colegio, que es una religión, no, estaba en colegio, y los dejo, y los dejo, porque una alta impresión a la universidad, y durante todos los años, tenía una materia, que se llamaba así, Sociología, esa era la que tenía una materia, yo fui dando, eso, todos estos tópicos, estos temas, el bufemismo, la Edad Media, la extensión, las cruzadas, la Antifa de la América, vamos a ver mañana, el tema de los indios, y mostraron a todos los indios, o no, todo este tema famoso, que nos ha metido mucho la cabeza, con una manera avanzada aquí, ¿no? Bien, entonces, la gente tiene una especie de algo interránica, antes de que pasen a la universidad. Entonces, cuando fuera la universidad, el profesor que decía, que ni por qué no quedas, esto mucho le contaba palabras, y decía, no, eso no es así, eso es mentira, eso es falso, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, le tendríamos al menos armado la cabeza, ahora lo voy a responder. Bien, aquí tenemos algo del tema de las cruzadas, y ahora si alguien nos puede responderme acá, si es lícito que nos viene al respecto de una imagen, que no puede pasarle, pero tiene que pasarla. Esta imagen, ¿qué me comienza aquí? La ronza qué? ¿Eh? ¿Quién es esta imagen? Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Exactamente. Jesús, los dos miembros, están latirando, expulsando a los mercaderes del templo. Hacia esa forma de que le demos pintores de este pasaje, que le demos aquello. Los señores de su cliente son un famoso cuadro de un gran pintor, llamado El Greco, un gran pintor especialmente escrito en España, pintorero, y el gran consumidor está expulsado a la variedad del tiempo. ¿Qué le puedo decir a mí, entonces, si toda violencia es mala o no? No, no, no. ¿Toda violencia es mala, sí o no? No, no, no. Ahora, pero ustedes son unos violentos, entonces. ¿Cómo que no? Ahora, ¿qué me puede explicar que hay una violencia que es mala y una violencia que es buena? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no puede preguntar si va, sí o no. Si estaba aquí como una excusa, si, no, como por qué. Ahora. No es mala cuando es constructiva. No es mala cuando es constructiva y depende de la manera que uno le exprese a la vida. ¿Qué significa? Ella dice no es mala cuando es constructiva. ¿Qué significa? Yo le compro un paro de chantias, ahora que me lo compro. ¿Qué significa? No es constructiva. Para lo que te llamamos, por favor. Por mí, muchas veces, cañamos las injusticias que hay dentro de nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia, y por miedo nos cañamos. Pero ayer, la vez que te llamamos, yo lo escuché por Facebook, me dijeron mi corazón viendo lo que explicaba cuando Jesús entró al templo y le puso los mercaderes. Entonces, nosotros también tenemos que hablar con la verdad a nuestros hermanos. Sí, que cuando usamos un saldo para la persona, te digo con la Biblia en la mano, pero yo creo que con el amor de Dios en la mano, es el que nos lleva a poder saber si voy por el camino correcto o no, porque ahí está la prueba. Se puede, y se puede hacer, claro, pero depende de la manera en que uno lo haga. La manera, y también la causa, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un templo, todos quisieramos que fuera como Dios, y nos ponen como si se prepararon tantas semanas, y a veces, a veces. Pero cuando una persona está en un lado equivocado, tú quieres que todos pongan igual, como te enseñaron aquí, ¿verdad? Pero es imposible que todos vean con los mismos ojos, y uno lo sabe, pero eso es lo que a mí me imposibilita muchas de las veces. Entonces, ¿qué es verdad? Hay que hablar, ¿no? Hay que hablar solamente hablando de amor y de gracia física, porque eso es lo que yo les enseño. Bien, la evidencia, entonces, puede ser buena o mala en dos modos, ¿no? Primero, si es justificada por alguna causa justa, ¿ok? Y después, si es utilizada por una amplidad adecuada, ¿sí? Entonces, si mañana podemos leer, un país invade a otro país, invade por las fuerzas, por las armas, entonces, ese país que es invadido, puede defenderse legítimamente de una causa justa para poder defenderse ante los otros. Y si para defenderse, así como uno tiene que defenderse a un ladrón, no le queda otra opción que para poder defenderme, disparar cuando me disparan, bueno, no toda violencia es mala, esa violencia es lícita, es justa. Si un papá debe defender a su hijo, a su hija, de alguien que quiere violentar, que quiere hacer un daño, porque es un tercero, un tercero indefenso, tengo que yo también intentar defender a mi hijo de alguna persona. ¿Me explico? Lo mismo sucede si alguien quiere, por ejemplo, matar a un niño. Matar a un niño en el centro de zona, le creo todavía. Por eso es que muchas veces la gente va acá en Estados Unidos, en otros países, a los abortorios, estos famosos abortores para abortar niños, y crea que no puedan meterse adentro para sacar a mi mamá, para hacer que en la búsqueda, al menos se quiera en la puerta intentando persuadirla, con oración, con palabras, como que sea, para que invadan ese niño. Porque está matando a una persona que siempre piensa que todavía no puede defenderse por sí mismo. Y eso es el niño. ¿Sí? Bien. Bien. Siguiente pregunta y última, para hablar con la vida, con la tarea. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, un santo haya ido a las cruzadas, si supuestamente es santo? A ver, ¿cómo puede ser que San Francisco a las 6 haya ido a las cruzadas? ¿O San Francisco a las cruzadas? ¿O San Francisco a las cruzadas? ¿Por qué? ¿Vos siempre habéis dicho que las cruzadas fueron malas? ¿Fueron a las cruzadas, sí o no? No. Entonces, ¿los santo fueron a las cruzadas? ¿Ibarán a lo malos, sí o no? No. No. Por eso, los santos, perfectamente, ponen el huevo de cuello. Como fueron los santos, a priori, a la consulta, sobre la distancia, o como fueron los santos, como estaban haciendo los asís, a acompañar a los cruzados. Y en total, le van a visitar a la sultana que él decía. Acá les pasé una fotograma, pero no puede estar por acá. A ver si está por acá, está por acá. A ver, acá está. Acá está la imagen famosa de San Francisco a los sultanes. El dog les mostraba y les montaba. Y San Francisco a los asís caminando a pie pelado en el fuego. Acá, justamente, después de esto, estamos así con las nusatas, el famoso famoso de la paz y bla, 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 bla. Fue las nusatas, a todos los demás nusatos, marcaban por contra de esa defensa y intentó predicar en la guerra, cada resultado para que se convertiera del musulmanismo al cristianismo. ¿Por qué es factible que los santos poden un lugar físico como las cruzadas, que es una guerra? Bueno, por la misma razón que decimos antes, porque las cruzadas fueron una guerra defensiva contra un invasor, que era el Islam en aquel momento, que estaba más afectando a los cristianos. Punto. Uno va a escuchar y va a decir, no, las cruzadas también convencieron a los toques y a los gustos. Obvio, obvio que sí. En todas las guerras, en todas las expresiones humanas hay errores. Tampoco uno puede saber que el error de decir que fue todo color rosa y que todos los católicos eran todos santos y que todos los controles eran todos malos. No. No. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, está como Jesús dice, mezclada. La vida del hombre también está en el trigo y la... se va a caer. Acá mismo, en nosotros, uno puede ser en el trigo y uno puede ser en el trigo, y uno puede ser en el trigo. De la vida. En el hospital, nosotros vamos a recargo de la proporción. De lo que ahora comiennos. ¿Sí? Bien. Bueno, bueno. Pasando al tema que tenemos en el que vimos de la edad mediana y de las cruzadas, En otras cosas, hoy tengo un tema muy importante que es el tema de la Inquisición, la Inquisición. Pero antes de empezar a hablar de la Inquisición, es si no es innecesario, lo he hecho obligatorio, explicar un poco qué es la religión. Nosotros tenemos seguramente desde pequeñitos recibido el don de la fe. Muchos de nosotros, quizá en la altura de nosotros, han sido en un lugar católico, han sido en un país católico, han sido en una cultura católica. No quiere decir esto que mis padres sean santos, ni mi padre sea santo, ni yo sea santo, por el hecho de ser católico. Simplemente significa, lo he hecho diciendo, hemos tenido la gracia de nacer en una nación católica, en un ambiente, en una cultura católica. Y esto es lo que vamos a hacer pensada, que hemos recibido una gracia inmerecida, ¿verdad rica? Mira, en el momento en que quiero una pequeña realidad, habré tocado estar como misionero en un país donde Jesucristo no es consciente. En concreto, lo que nos están mencionando era el Tíbet. El Tíbet, ahora es nuestra conservidad, al norte de la India, al sur de China, al lado de Nepal y al lado de un país llamado Bhutan. Todo lo que es la meseta tibetana, todo lo que es la meseta tibetana. Cuando fui allí por primera vez al Tíbet, me acuerdo, era Navidad, el tiempo de Navidad. En el Tíbet hablan chino, hablan hindi, la lengua de los indios, hablan nepali y algunos no ven inglés. Entonces, cuando llegué acá, había el proceso de misionero en el que estaba atalada. Le dije una oportunidad que lo echamos a fentejar en Navidad. Éramos dos budistas. Entonces, no antes nada, ¿no? El resto eran todos budistas o eran hinduistas. Entonces, empecé a tratar de estar al lado de alguna gente y le dije, Bueno, debemos invitar a que vengan el 24 de diciembre de la noche a Christmas. ¿Qué le decían? Christmas. Navidad, ¿no? Pero le decían, what is Christmas? ¿Qué es Navidad? Buena Navidad, debería decirlo. Navidad es cuando nace Jesús, cuando nace Jesús. Esta es la pregunta más difícil que me hicieron en mi vida. ¿Y quién es Jesús? Claro, nosotros estamos viviendo en un país, aquí en Nueva Unidos, ustedes en América, que más o menos, hasta vuestra vez que saben quién es Jesús. Imagínense, imagínense, todos saben quién es Jesús. Algunos saben quién es Jesús para el rechazamiento, otros para el rechazamiento. Otros saben quién es Jesús para… sí, para ser diferente, pero a ver, todo el mundo sabe quién es Cristo. ¿Ok? Hasta los comunistas, los ateos, todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Pero están en una cultura, que es un monstruo planeta, en serio, que es un monstruo planeta, la verdad, donde te preguntan eso. ¿Quién es Jesús? ¿Les puedo asegurar que yo, como sacerdote, tengo pura? Me creí así como… ¡pac! Y digo, ¿por dónde empiezo? Piensa en una persona, piensa en un anciano, que llega de Marte y te pregunta quién es Jesús. Y digo, ¿por dónde empezás? Entonces, ¿conocés? Entonces dije, vamos a ver, en qué año estamos, y estamos en el año americano, 2017, ¿por qué 2017? 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 Bueno, sí, también. ¿2017, fíjate qué es? Después de… Cristo. ¡Ah, Cristo! ¡Ah, Cristo! ¡Ah, Cristo! ¡Ah, Cristo! Bueno, y antes de eso, es antes de Cristo. Sí, 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 es verdad. Bueno, bueno, yo te vengo a hablar de ese personaje, de Jesucristo. Entonces, ahí empezamos por la parte. Fíjese, empecemos por la historia. Empecé a hablar de Cristo, no de la fe. Empecé a hablar de la historia, antes de ir por Cristo. Empecé a hablar de Cristo. Bueno, esto lo tengo que pasar a explicarle, todo. Bueno, pero usted, usted me decía que era un budista, ¿no? Sí, sí. Los budistas tenían en todo. Bueno, ¿qué cosa? No. Sí. Padre de Dios es todo, todo. No. 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 Lo que no es que comenzamos a pensar en que nosotros, los católicos, tenemos un regalo que a veces nosotros no agradecemos. La verdadera que hemos nacido es la única verdadera religión que es la católica apóstolica romana. La única verdadera. La única. Es la única iglesia verdadera. ¿Pero por qué? ¿Para? ¿Pero cómo el hidrógono y lo constante? Lo constante no está en la iglesia de la verdadera. Se ha separado de la iglesia de la verdadera. Lamentablemente, el famoso lo digo. ¿Por qué? ¿Por el sustento qué dijo? Mateo 16. Tú vas a ver Pedro y sobre esta piedra edificarás y bienescas mis iglesias. ¡Y bienescas! Pero escúchate, yo no pasaba acá, yo no había un amigo que estaba acá en 30 minutos, venía con el carro, con el bar y el aso, y venía, que en un momento veo una iglesia acá en la misma cuadra. Y digo, ¿a qué sería la iglesia? Y yo digo, nunca había manejado en la zona de Ruki, ¿no? Y digo, no, pero el hermano es San Martín de Rujo. Y se me ha ido bien, la prechetería, la prechetería, la prechetería. ¿No? ¿Tenemos acá a San Martín de Rujo? ¿No? 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 Es fácil. Bueno, pero entonces, vos decís, imagínense que te cuento, se viene como aciano, a ti, a Rúo, y se preguntó, ¿Puede? que era una misma manzana a ver, hay dos iglesias. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, nosotros, esto sería el tema de otro, todo eso, complejo, con la lógica hasta que la verdadera iglesia, hemos nacido en la religión católica apostólica formada. Pero, ¿qué es la religión? A ver, ¿qué es la religión? ¿Qué le puede, este, decir con sus palabras, breve, ¿qué es la religión? ¿Qué es? Lo que nos, lo que nos liga a Dios, lo que nos liga a Dios, ¿qué es? La religión, la religión, la religión, la religión, la religión, ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Es una qué? ¿Una? Virtud. Una virtud. ¿Qué es la templanza? Una virtud. ¿Qué es la prudencia? Una virtud. ¿Qué es la, no sé, la paciencia? Una virtud. Bueno, la religión, también es una virtud. Hay gente que es religiosa, hay gente que no religiosa. Pero bueno, si usted quiera a la definición, la religión, es una religión, la religión, es una religión, es una religión, es una religión, viene de nuestra lengua española, es muy buena, es muy rica, ¿no? Religión viene de, re, y ligar, re, atal, sería, ligar nuevamente, ¿ligar nuevamente qué cosa? Al hombre morioso, la religión es una virtud, es una virtud, ¿no? Que hace que la mujer, ligar nuevamente, atal, nuevamente, algo que había quedado como desacado, a partir del tecado de género, principalmente. Entonces, esto es una virtud, perfecto, es una virtud. Y usted dice, la justicia es importante, no puede haber virtud sin verdades, no puede haber, ejemplo, te digo, bien, la justicia, es la virtud que hace que yo le dé al otro lo que me lo corresponde, entonces, yo ahora le juego, la cámara, esta cámara, muy buena, que tengo una gana, la roba celana, que es la actitud, la recubre en la cámara, le voy a robar a esta muchacha, pero después viene, ¿no? Un juez, dice el padre, a ver, es un malo, de la verdad, no las cosas del otro. Y yo le digo, ¿pero usted cómo sabe que esta cámara es mía? Bueno, porque él vino con un tibet, con un recibo, y demostra que era un proxacánado. Él dice, está la data. Ok, dice el juez, entonces, voy a hacer justicia en base a la verdad. ¿No vas siguiendo? Sí. Voy a hacer justicia aplicada en la virtud de la justicia, porque hay algo que es verdadero. ¿Sí? No hay virtudes sin verdad. No hay virtud sin verdad. Por lo tanto, la religión, ¿qué es la que hace Dios? Se religue, religare, religare la voluntad al hombre, no es Dios. Tiene que estar también basada en una verdad. Por eso, por eso, de todas las religiones que puedas ver a existir, si hay una sola verdad, y no muchas, tiene que haber nada más que una sola religión verdadera. y, por lo tanto, si hay una religión verdadera, el resto de las religiones, ¿qué son? Falsas. No, falsas. Es decir, si mañana hay una budista y me explica a mí, me demuestra que la única religión verdadera es una budista, yo voy a poder decir que la religión católica es verdadera o voy a tener que decir si hoy es que pasa. Puedes decir si hoy es que pasa porque me demostró que es verdadera. Pero, ¿qué sucede acá? Sucede que Dios, nuestro Señor, bajó a la tierra y demostró con su propia vida y con su propia resurrección que esta es la única religión verdadera. Dios, este es el mundo de sí mismo por su milagro, su vida y especialmente por su resurrección. Por eso, por eso, San Pablo va a decir si Cristo no resucitó, van a ser nuestro hombre. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es estúpida, van a sentir sentido. Si mañana alguien a él me dice en la casa del gordo de Jesucristo, ¿verdad? Mira, mira, el otro tramo que se haga vuestra. Hemos sido todos amazados durante los mil años de una casa. Lo cierto es que hasta el día de hoy no solamente que no hayan encontrado el gordo porque no hayan encontrado algo, sino que todo testimonia al revés que doce hombres once, por ejemplo, se ven maravos, ¿no? Once hombres cobardes que no hayan encontrado por su vez, que abandonaron a Jesús en el Espíritu Santo, lenturas de la patria sobre el Espíritu de los cielos convirtieron un mundo entero. Bien. Fíjense qué interesante. Once hombres con el Espíritu Santo lo van a abandonar a Jesús. Lo van a dejar solo. Algunos más se ven en el cobrito del escudo, San Marco. Lo van a tener a un héroe que se usa Marco. A él salió del escudo en el huerto de los oídos. Esos once hombres cobardes de toda la expresión de la expresión de la expresión del Espíritu Santo encienden fuego a todo el mundo y convierte en un imperio completo. Y son las cosas en la de su vida por eso. Por lo tanto, importante, y lo voy a repetir de vuelta, no hay virtudes sin la verdad. Pero, ¿cómo van a ver? Pero, ¿acá es la verdad? No es mi verdad, tu verdad, su verdad. ¿acá es la verdad muy relativa? ¿cuántas veces has escuchado cosas de mi vida? No, no, lo tengo en tu verdad. Yo tengo mi verdad. El día es su verdad. A todos nos encontramos todos. Hay que ser tolerables. ¿Cuántas veces has escuchado más de todo? Todos los días. ¿No? Bien. A ver, una cosa, una sola verdad o varias verdad. Hay que ir a la vida y que son ustedes. ¿Qué son las analistas? Pero, escucha una cosa, cuando te vas por la calle y no escuchas, conteras, ah, no, una taza tiene su verdad. Mire, cuando yo tenía 16 años, le dije a mi mamá que quería, ahora dijo, que era, 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 oye, entonces, mamá dice, no, vamos a volver, ya salí, ve, y se va a pasar. No, 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 de verdad era, no, 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 la psicología, no, la psicología no, la psicología no, la psicología no, no hay�, Nadie tiene la verdad, que no hay ninguna verdad absoluta, que toda la verdad es relativa. Ah, sí Javier, sí. Javier, también puedo decirte que si vos decís que cada uno tiene su verdad y que no existe la verdad absoluta, estás afirmando una verdad absoluta. ¿Cómo le digo? Sí, sí. Si vos decís que todas las verdades son relativas, estás afirmando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que todas las verdades son relativas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si alguien dijera que nadie posee la verdad, yo digo, ¡Nadie posee la verdad! ¡Todas las verdades son iguales! Entonces estás afirmando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que todas las verdades son iguales. Entonces, yo le dije que estaba pensando así, ¡Ahhh! Y le dije que no, 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 no. Yo lo que quiero decir, me quedaba. Bueno, pero fue la primera vez que me dio una canción en serio y les decía, si alguien afirma que todas las verdades son relativas, estás afirmando una verdad absoluta. ¿Cuál? Esa, que todas las verdades son relativas. Entonces, ese mismo día, a mí me causó como la cincha, así, como que no le cae la... ¿No? Y dice, ¡Guau! Es verdad. Sobre una misma cosa. Vos tenemos que decirle esas opiniones, pero solamente puedo tener una sola verdad. O sea, salvo que hay que ser antónomo y que no defina los colores, nadie va a negar que la sotana que yo tengo por estar es de un colores unido. Y por más que acá, nos pongamos de acuerdo, para saber una broma de alguno que está allá, diga, bueno, el color de ella, el padre Javier, y le pregunte, ¿de qué color nos está? Vamos a decirles que el color es de color roja, no sé, o barra de roja. Es más, y por más que votemos, y lo dejemos a la propia persona, diciendo, no, pero es negra, es negra, es negra, entonces digamos, no, la roja, la roja, la roja, la roja. Esa es la verdad. ¿Va a cambiar el color con tu opinión, sí o no? No, 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 no. Porque la verdad no es. No, yo quiero que sea. Miren que no hay nada más agresivo que la realidad. ¿Entiendes? No hay nada más agresivo que la realidad. ¿Y qué es la verdad que no le da cuenta? La verdad es cuando uno comprende la realidad. Es la definición de nuestro intelecto con la razón. Esa es la verdad. Bien. ¿Por qué hago toda esta discusión? Hago esta decisión porque vamos a tocar con el tema de la Inquisición. La Inquisición. Muchas veces me escucho hablar acerca del tema de la Inquisición en, no sé, en el colegio, alguno quizás, en las películas, en las series. Y puede escuchar hablar acerca de la Inquisición seguramente con términos, con términos, con términos malos. A ver. Si uno se fuera a pensar en la entrada, ¿qué yo que entiendo, qué entendemos nosotros? ¿O qué nos han dicho? ¿O qué nos suena? A ver, se trata de una serie de historias. ¿Qué nos suena cuando uno escucha la palabra Inquisición? Oh, esto es una Inquisición. ¿Qué le tiene a la cabeza? ¿Alguna escuchó esta palabra? Sí. ¿Alguna escuchó? La Inquisición dice que no se refiere a una palabra de Dios a las fuerzas. Esa es una cosa, puede ser que le imponía la palabra de las fuerzas. ¿Otra cosa más? En resumen, en la escuela nos enseñaron que era la esquema de brujas y brujos y la obligación de ser católicos. Entonces, dice que en la escuela escuchó que decían que era la esquema de brujas, de brujos y que le imponía la religión. ¿Allá? Una imposición de fe a la fuerza. Muy bien. O sea, imposición. Te le imponen a la fe. O si no, los católicos te mandan. Ok. ¿Qué más? ¿Señora? Te obligaban a los católicos a coger la fe y no los mataban. ¿Cómo, portón? ¿Puedes? Vale. Un poquito más para atrás. El niño dice que le imponía la religión. Que cogieran a las personas y le imponían la religión. Que si no cogieran a la fe y no los mataran. Bien, bien. ¿Alguna cosa más? Sí. Un tribunal contra los guerreros. Un tribunal contra los guerreros. Ok. Perfecto. Bien. Vamos a empezar a ver ahora un poquito este tema, entonces. Tan importante, pero tan importante de la Inquisición. Importante todo para la propia fe. Esto no está en el catacínico, lo que voy a decir ahora. Pero sí es importante, sobre todo, cuando a veces nos quieran atacar la fe a partir de la historia. Bien. A partir de la historia. Bien. ¿Por qué situada la introducción en la cuestión anterior acerca de lo que es la verdad, la religión, lo absoluto, lo relativo? Porque la Inquisición va a hacer un tribunal que va a intentar defender principalmente a los que son acusados de elegía. ¿De qué? De la elegía. ¿De cuánto? Elegía. Vamos a decir otra. E... Elegía. Una palabra que nos gusta mucho. ¿La elegía qué es? ¿Qué es la elegía? La negación. ¿La negación? Las negaciones. ¿A ver qué es la negación? El eje. ¿Cómo que lo sabemos lo que es la religión? ¡Elegía! 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 ¿Cómo que lo sabemos lo que es la religión? ¡Elegía! 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 Tomar una parte de la verdad y rechazar una parte. ¡Bien! Dice acá. Tomar una parte de la verdad y rechazar la de la religión. ¿Elegía? Es eso, ¿es? Decir una verdad, la fe, pero la negación. Es una negación. Por ejemplo, si alguien dijera, Jesucristo, Jesucristo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, está diciendo la parte de la verdad, Jesucristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero hombre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo, el Hijo, se hace hombre, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana, por eso no es el Espíritu humano. Una sola persona y dos, natura y esas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Si? Entonces se puede decir que una Virgen es de sangre, algo contra una verdad de fe, contra una verdad de fe. Si yo dijera por ejemplo, que la Virgen María fue Virgen antes del parto de Jesucristo, pero después no fue Virgen, estoy diciendo una Virgen, con que son las constantes. Si yo dijera por ejemplo, que en la Iglesia no está Jesucristo, es un pedazo de pan que simboliza más a Jesucristo, estoy diciendo una gran Virgen. Porque todos sabemos que en la Iglesia, después de la conservación, está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Todo eso. Yo cuando era chico estudié el tecnicismo de las 93 preguntas que también había, ¿no? Que me hacían que Dios me imagina, que tenía así, llorándonos, ¿no? Entonces te preguntaba, a ver, ¿quién es nuestro Señor? Dios, nuestro Señor es el ser infinitamente perfecto, el amor del cielo y el cristiano. Dios todo lo ve a otros pensamientos. Otra pregunta. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra, en toda otra pregunta. ¿De qué siempre importa? Lo más grande, porque lo más chico, capaz de estudiar más cismos, ¿cómo esas experimentas de recuerdos que nos trajeron los chiquitos, hasta hoy ya no se han olvidado? No se han olvidado. O sea, es importante también, ¿no? También enseñarles el concepto de memoria. Porque además, en aquel momento, cuando son chiquitos, no entienden todo. Y después de que hay la pata, no entienden todo, ¿no? Y cuando no se hacen más delante, va, 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 va. Bien, ¿qué es el Existo? La Existo nace como un tribunal, como una institución, en tiempos de la Edad Media, Es justamente el tiempo muy común ayer era un tiempo, un tiempo donde los estados, los países, los reinos eran cristianos. ¿Qué significaba? Que el rey era católico, que el pueblo era católico, y que también había gente que no tranquilizaba la fe, como ahora. No sé, como dice, nuestros países son católicos, pero no todo el mundo. ¿Para qué casarse? Hay gente que se lo pone católico, como le digo yo, católico a la carta, que pones como cuando en algún restaurante, y se va a tragarme esto, esto sí, esto no es como lo que el rey no me gusta. Es un católico a la carta para mí. Es un católico que dice que cualquier católico va a su manera, digamos. Es como decir, una palabra de mandamiento. El mandamiento tiene la palabra, sobre todo, la cosa, está bien, está bien, está bien. Igual es que es... Se dedica a la fiesta a lo único que no me gusta, estoy lanzando una buena mesa. Este es un católico que no me gusta, este no veía gente, este no ha probado, vamos a ver, bueno sí, no ha venido. Este es otro. Este es un católico que no tenemos mis puros. Bueno, pero es pesadito que es tanto, pero no tiene nada. ¿Es católico o la carta? Va diciendo... No, 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 no. O sea que es político o no sea que es político. Quien no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Y quien no le toque conmigo es de esta rama. El Señor es muy duro en la cosa. No se puede hacer con Cristo y del mundo. Están en el mundo, sí, estamos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía, como San Pablo dice, está en los cielos. Está arriba. Es un bien, nada más que de verdad. Todos los niños nos convertimos en gusanos. A todos nos comen los gusanos. A todos. Algunos tienen más alimentos, los son más bonitos, otros más altos. Cuantamos en el interior. Mira qué interesante, cuando vamos en el interior, en el interior, una otra tumba. ¿No te das cuenta si era el hijo que era pobre, que era argentino o colombiano o político? El espíritu es esto. Algo unidad, en poco tiempo. En poco tiempo. La vida pasa rapidísimo, en serio. En poco tiempo, transformamos en ceniza. Por eso que nos dicen en el interior de esa misa. Recuerda, cuando nos ponen acá, recuerda, el polvo, y el polvo te convertirás. Punto. Chao. Eres polvo, ¿eh? Uno tiene un polvo, pero. Le falta la paleta, ¿eh? Porque se va con el paciente, no enviando para el pof. ¿Qué otra? ¿Ves así? Punto. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? El tipo de la verdad media. Tenía estas nociones claras en la cabeza. La tenía claras. ¿Sabía que no Dios? ¿Sabía que ese Dios? ¿Sabía yo? ¿Sabía el carnaval? ¿No es el Cristo? ¿No es el Señor? ¿Sabía que el Cristo ha detecido una iglesia? Mateo 16. ¿Tú eres Pedro? ¿Tú eres la vida? ¿Es mi iglesia? ¿Una iglesia? ¿Sabía que esa iglesia, a pesar de que los curas fueran tan miserables como lo somos hoy en día, o más santo o menos santo, no importa. Lo que los curas, cuando dice en la palabra de la conservación, es 2.004, es 3.004, es 3.004, es 3.004. No dice, este es el cuerpo del padre Javier, del padre de Juan, del padre de Pepe, del padre de Dios. No. No. El propio Cristo, el hecho del resto de los labios a Jesús. Cuando los curas dicen, estas palabras mágicas, que las tenemos que escuchar en polémica, si hace mucho que no nos pensaban, esas dos palabras, el absuelvo. Cuando tú dices, el absuelvo, no soy yo el que absorbe, es el Jesucristo, que usa el tesalote, como el carpintero usa un martillo. La causa principal del perdónica es Dios, la causa instrumental, un instrumento es el tesalote. ¿Y por qué usamos el tesalote? Porque, para que nos humillemos, para que escuchemos las palabras. Dios, me dame yo que lo que dice con Dios. Señor, perdón, porque soy un pecador, dudé, maté, mentí. Y, para cumplir, Así si no tienes propietario, Por la fe, por la fe. No, muéstrame tu fe, si las obras, por mis obras tengo que tener una fe. Apóstoles de Santiago, esto se lo pasa en blanco, ¿no? Eso lo hace. Eso lo hace. Hay otras. Bien. En cada realidad, el rey, el juzgar, el laico, el verduleo, el alfabeto, el teólogo, el doctor, sabían que era un Dios, sabían que era una iglesia y que tenemos que tratar de salvarnos. Era un mundo cristiano, una cosmovisión católica, aunque algunos eran santos y todos los otros pecados, no importa, como ahora, todo mezclado. ¿Y qué sucedía? En la realidad, había gente que no llegara a mi desierto, pero sucedía también, que había gente que no quería recibir el mensaje de Cristo. ¿Y entonces qué hacía la iglesia? ¿Lo mataba? No. Jamás la iglesia ha impuesto la fe. La fe no se puede imponer. La fe se propone. Pero no se puede imponer. ¿Por qué? Porque es poca fuerza. Una ciudad no promete nada, a la edad, a la edad de cuenta que cree, pero durante el tiempo, es como el economismo. El economismo se puede imponer, pero no se puede imponer, a ningún cubano acá, a la edad no, a ningún cubano. O sea, bueno, se ve en un cubano, que te decía, capaz que nazís, o no importa. El economismo, no puede subsistir, si no tenés un cubano que te está imponiendo las cosas. Hay una de las, alguna de las, ¿no? ¿Estamos poniendo las cosas? Ah, bueno, bueno, seguramente no creo que sea un cubano. Seguramente no creo que sea un cubano. ¿Por qué? Si no, estaría viendo eso de las combates. Bueno, el cubano, no es algo que la gente normalmente le gusta al vivir bajo un vecino soviético, ¿no? Si no tenés un Estado que te está imponiendo, y muchas veces no funciona. Ahora, ¿qué sucede? Cuando resultan y conocen, mucha gente dice, bueno, va, se acabó. Acabas el cubano. La fe no es un cubano. La fe se propone. Por lo tanto, la red media, aunque era una cosa, como misión católica, hay gente que no aceptaba la fe. Y hay gente que quería cambiar la fe. ¿Cómo podrán? ¿Cómo podrán recibir? ¿Cómo podrán? Ahora hay católicos que quieren una creación católica. Ahora hay católicos que no quieren seguir la enseñanza de Jesucristo de la Iglesia. Y entonces dicen, bueno, vamos a poner otra, vamos a cambiarla. ¿Qué sucedía? En la Iglesia de Cota, existía, como ahora, el pecado de elegir, elegir. ¿Sí? Pero además de ser un pecado, la elegida en la Iglesia de Cota, aunque ustedes no lo vean, también era un delito, un delito penal. Es decir, por un lado, era un pecado, pero por otro lado, también era un delito, un delito que es perseguido por el rey. Quiero ver, ¿cómo puede ser que, a ver, ¿cómo puede ser que un delito, que una tejida, sea también un delito? No me, no me, no me, no me lo sé, ¿está bien todo esto? Si, el buco es el que alguien diga algo, contra la fe, y el rey, te ponga una pena. ¿No le están cerrados, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están seguros o no? Sí. ¿Les parece raro entonces, que cuando uno dice algo, que no es verdad para la convivión cristiana, el rey, que también te coló de una pena, ¿les parece raro? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Ja. Vamos a ver por qué. Ahora, para que ustedes me entiendan, que también ahora, en la Inquisición, ahora en la Inquisición, ¿ustedes no quieren decir lo que quieran, en el público o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo, yo tengo un canal de YouTube, ¿no? Y digo, una normalidad tremenda contra, por ejemplo, ¿quién puede ser? El presidente. Por geología de género. ¿Para qué más? La geología de género. Por ejemplo, yo le digo, por favor, que yo no, porque si no me va a ganar, no sea. Por favor, que alguien, unos días se levanta, un medio cruzado, y dice, este, no sé. Contra los amas. Bueno, puede ser contra la persona, o contra la geología. Podría decir, por ejemplo, ¿saben qué? hoy, hoy, que me levanté, le voy a decir la verdad. Les voy a decir que, qué sé yo, no sé, que, no sé, que, todos los libros que no son teatróticos, deberían poder irse. Un hombre que el tipo dice eso. ¿Qué me pasaría? Probablemente, me puede meter una multa, o, si, o, si yo dijera, tal gente que está con tal biología, me decidiría irse a vivir una lista, y, no, nunca más. ¿Qué me darían a mí? ¿Qué me han dejado? Bien. 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 Mira, si estoy en el de odio, exactamente. ¿Y por qué? Yo estoy diciendo mi opinión. ¿O acaso no hay libertad de expresión? ¡Pah! ¿Hay libertad de expresión o no? No hay. Hoy en día no. Pero no. Fíjense, vamos pensando. Por lo lado, me dicen, hay libertad de expresión. Pero luego, si yo digo algo, medio loco, porque me aparté, y me doblé la patilla, pero hoy en día, capaz que me ponen creme de odio. Y lo que estoy practicando acá, bueno, el Estado, dice que hay ya cosas, que no se pueden decir. ¿Y por qué no se pueden decir? ¿Por qué no se pueden decir? ¿Por qué no se pueden decir? ¿Cómo? ¿Por qué no se pueden decir? ¿Por qué no se pueden decir? ¿Por qué no se pueden decir? Personas ofensivas, o sea, porque hay un supuesto consenso en la sociedad de que, por ejemplo, no se puede ofender a ciertas personas por su credo, por su raza, por su religión, ¿ok? Y si alguien hace lo contrario, ¿Qué pasa? ¿Te acusan? ¿Te acusan un delito? Bueno, esta introducción de mi caro Pachara, para que nos ha de pegar en la cabeza, es lo mismo que pasaba en realidad, después de la pausa. Basta con ustedes, nos han quedado como ustedes, esto en la cabeza, que la verdad existe, que no es una religión si hay la verdad, y por lo tanto, tiene que haber una religión verdadera o una religión verdadera. ¿Una religión verdadera? Ok, perfecto. También hay una diferencia que les pide a la cabeza a la respuesta de la pausa, que en aquel tiempo, la gente tenía un consenso de una conclusión católica, y por lo tanto, el gobierno del Estado perseguía a aquella gente que decía algo que es algo contrario a la fe católica. Como sucede hoy en día, que es la más fe católica del mundo, hay una fe entre mujeres democráticas, entre comillas no, que también el Estado sigue, a ciertas personas si dicen algo contrario a esa especie de fe que tenemos ahora que comentar. ¿Va a seguir lo que estoy diciendo o no? Sí. Tranquilo. Hacemos 15 minutos de pausa y luego 15 minutos. Bueno, vamos a volver a comentar y comentar el hábitat del silencio que venimos haciendo antes. Vamos a comentar el hábitat del silencio que venimos un poquito antes de esta parte que es un poquitito más yo tengo que parar, porque si no me ven, no se engañen, me parece. No, si no me ven, dicen que el ojo del alma no por delganado, dicen que no. Entonces, vamos a empezar a ver con esta segunda parte que es un poco más comentada del Instituto Militar Teografico el tema de la Inquisición. Venimos diciendo antes entonces que para poder entender un poco el tema de la Inquisición hay que entender primero lo que es la composición de aquella época. ¿Qué va a hacer la Inquisición entonces? Va a ser un tribunal va a ser un tribunal que ha pedido ha pedido del Estado ha pedido del Estado ha pedido del Rey así la Iglesia Católica va a conformar para poder ver estos temas llamados de la Inquisición entonces vamos a volver un poco hacia atrás nos encontramos en un contexto cristiano una posposición cristiana donde el mundo general era católico en el momento de la Edad Media si vamos en el siglo XI no me robo pero en el siglo XI a dos mil y cien en el siglo XII donde decíamos la composición terapólica era lo que igual no era que todo el mundo fuera tanto pero sí que la sociedad cristiana por lo tanto y acabo el punto y acabo el punto de machacar y machacar sobre el tema por lo tanto a aquellas personas que dijesen algo en público voy a dar a José Juan a los términos de la obra en nuestros actuales si alguien dijese en público algo políticamente incorrecto ¿sabes que los voltean que es incorrecto? ustedes no es lo que decimos antes por ejemplo no si alguien dijese en público en aquella época algo religiosamente incorrecto ¿qué podría pasar? en primer lugar que la gente misma quisiera tomar justicia por una propiedad pongo un ejemplo a mí en mi país en algunos sectores sobre todos los sectores barrios más humildes cuando un violador comete una violación antes de llamar a la policía ¿saben lo que pasa? ¿qué? los linchan la misma gente del barrio ¿qué es lo que hace? los linchan bueno le explica amablemente que eso no se hace ¿no? 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 bueno eso no hace mucho lugar o sea toma justicia en formato propia ¿sí o no? bien ¿por qué? porque está claramente entendido que eso está es abarrante eso no se puede la mujer dice una cosa sagrada me señalan en mi casa ¿ok? entonces la gente muchas veces antes de entrar a la policía le explica amablemente que esas cosas no se hacen y después le toquen a la policía si llega vivo en fin bueno o sea que a veces la justicia es que se toma no se va a formar la policía ¿ok? bien ¿qué sucedía en la vermedia? si alguien públicamente decía una herejía es decir algo contra la feja pública mucha gente habrá sido justicia como una propia ¿por qué? porque la sociedad era una sociedad cristiana vamos a poner un ejemplo porque yo sí tengo la sensación para el mismo con el tiempo de hoy ¿cómo no meto ustedes en Nueva York? ¿sí? hagamos de cuenta y en Nueva York hay un barrio que es totalmente pro-LGBT PQ, X, Z, Z, Z ¿sí? y un hombre un día se levanta de ese barrio ¿sí? se levanta un día no toma la mantillita y dice esto ustedes son todos los enfermos deberían estar en un hospital psiquiátrico ¿qué le van a hacer? ¡uh! lo azotan seguramente lo van ¿por qué? porque en ese barrio hay un consenso de que esas cosas no se van a poner a decir porque en el logo dice eso ¿bien? tomamos justicia por parte propia pero si no se van a poner a la propia ¿qué es lo que hacen? llamar a la policía ¿y qué le acusan? crimen de... odio el crimen de odio que hoy en la erigida lo va a tener bien ¿me entienden? sí o sea lo mismo que hoy le van a acusar por crimen de odio porque hay una especie de consenso donde uno dice que no se puede decir porque son políticamente incorrectas como se dicen hoy sí por más que un logo la gira de cine bueno ellos tradúctenlo a la edad media donde un tipo un día se levanta y dice la Virgen María fue una y Jesucristo no ha ayudado nada de eso mucha gente ¿qué va a suceder? que van a buscar que van a buscar que van a buscar que van a buscar entonces piensen en la analogía en la comparación él no vino antes no había una sociedad cristiana ahora la sociedad no es cristiana pero que tiene sus consensos sus dogmas por ejemplo no hay cosas que no pueden decir lo que decimos antes por lo tanto como hay dogmas y hay consensos yo hay cosas que hoy no puedo decir al público con más que la piense si quisiera entonces yo no puedo decir punto se acabó la historia ¿no? no puedo decir otras ¿por qué? porque si la digo o me agarran y me linchan o me acusan de la poesía o el me que había dicho si lo pienso no lo digo o si lo pienso lo digo con una buena gente que no me va a acusar ¿entienden? lo mismo pasaba en la bacteria había gente que no creía en Cristo pero ¿qué sucedía? como la sociedad era cristiana no se preguntan si en el público las cosas pero ¿por qué se preguntan si en el público las cosas ¿por qué? porque no se preguntan ¿por qué? no se preguntan ¿por qué? porque las cosas rompían el orgullo social rompían la comunidad rompían la convivencia y por más que ellos piensen que la homosexualidad está mal y todo y todo y todo y todo y todo todo el mundo me va a poner más pactado porque no me dice eso y me va a meter el peso ¿por qué? porque me va a acusar de que estoy rompiendo el orgullo social porque tiene que la razón ¿eh? no importa esto no importa la fe y la fe del estado moderno el dogma moderno aunque esté equivocado pero también en estado moderno aplica una censura aplica un castigo que le va a mantener en este otro ¿no? en chino lo que estoy diciendo se va entendiendo la verdad bien perfecto en aquella época entonces estaba el cristianismo entonces no se pide en el grado pasado esto que estoy poniendo son pinturas hechas por protestantes porque cuando se crea la Inquisición los que van a inventar toda la identidad de la Inquisición son todos protestantes ¿para qué? para arreglar a la Iglesia Católica va a poder ejecutar todo esto ¿por qué? ¿sí? bien ¿qué sucedió entonces? la Iglesia Católica la Iglesia Católica la Iglesia Católica o mejor yo la Iglesia Católica la Iglesia Católica vivía de cara a Dios como decíamos antes no es que fueran todos católicos todos estes santos pero el cuestionamiento público o la negación de un dato revelado Jesucristo Jesucristo Dios Dios es Padre y Espíritu Santo de una persona que públicamente tercamente dijera algo contrario a la fe hostiladamente rompía rompía el orden social por lo tanto mucha gente tiene que tomar justicia por un orden propio bien ahora entonces ¿hasta qué se va así? perfecto ¿por qué? porque decía el gran santo tomate aquí en un gran santo en una serie de iglesia que es más grave corromper la fe que es la vida del alma que falsificaba la moneda que sucedió a la vida temporal en la edad media la falsificación de moneda estaba penada en una pena duísima ¿saben lo que era pena? o falsificaba moneda la pena de muerte que no se le dio ¿qué es? ¿qué es? que duro falsificaba moneda era penado con la muerte si porque la falsificación de la moneda se entendía que no estaba haciendo la gran defensa al rey que era el que tenía que podrían apoyar las monedas entonces en toda esta forma dice mucho más grave es corromper la fe que es la vida del alma que falsificar la moneda que la que mantiene la vida del cuerpo en otro caso ¿sí? así viene el otro ¿qué es lo que vamos a esperar? en plena edad media mucha gente comenzó a hacer la justicia formando por miedo entonces la iglesia que es madre que es maestra dijo un momentito no se puede hacer una iglesia formando por miedo ¿por qué? porque hay veces que puede pasar que hay gente que se ha acusado injustamente falsamente y entonces yo digo a algunos miren acá hay un privador porque este vecino no me... este vecino me pone estuvo tirando que es más que el podrido lo que iba a matar no bueno, lo echaste a todo el día lo que iba a matar no hace poquito la... la semana pasada un argentino inventó un... un aparato digo por los dudas un aparato que... 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 inhibe el abierto de la gente ¿cómo? es un aparato que la inteligencia artificial te destruye por medio de bluetooth te destruye a la gente que te ha escuchado al lado tuyo pero te ha escuchado entonces si tú un aparato lo ponés en play y presentas hacer la inteligencia el bluetooth de tu teléfono que lo que no te vayas a escuchar en tu teléfono en tu teléfono es la solución para que... bueno bueno ¿qué sucedió? la iglesia dice un momento no se puede no se puede estar haciendo de la gente acuse a alguien y justamente de algo porque cada uno tiene derecho a defenderse todos tenemos derecho a defenderse entonces la iglesia misma comenzó a decirle a pedirle al rey a la iglesia que tome cargas en el asunto no puede ser que alguien lo acusa de elegida vaya en un barrio el hecho 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 de la corriente no aumentó su pueblo que le daba mucho gusto entonces el rey los reyes de la iglesia comenzaron a pedirle a la iglesia que interviniese ¿por qué? porque para la iglesia existía aquel pecado de elegida que uno podía confesar yo soy un rey que tenía algo malo para hacer a ver qué hay que confieso pero el rey además de que existía un pecado digamos a la primera parte también un delito que le dio la nuena al rey le decían mire yo no soy que tengo que conocer tecnología y los que tenían que definir si hubo o no hubo la elegida ¿quién es? la iglesia entonces así va a ser lo que se conoce como el tribunal de la inquisición un tribunal que van a hacer y acá es muy importante esto para salvaguardar el derecho de los acusados repito que el tribunal de la inquisición va a nacer para defender al que había sido acusado del delito y del pecado de elegida así va siguiendo esto lo que estoy diciendo lo acusaba a él lo acusaban del eje ¿sí? la iglesia decía un momentito un momentito un momentito vamos a ver si es el eje ahora es lo que él dice no puede ser que por ejemplo alguien lo acuse le caiga todo el peso una vez encima diría que le pongamos un juicio junto pobre hombre no si fue el eje lo dejamos después lo vamos a analizar ¿qué sucedería? si alguien era declarado el eje o mejor dijimos primero antes todavía ¿quiénes podían ser declarados herejes? este es el abogador hubo muchos santos que fueron encarados de la Inquisición el santo domínico de Guzmán ustedes conocen el abogador de los dominicos 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 porque no sabían nació nació en 1200 por lo tanto el abogador de Guzmán nació a fines de 100 nació para combatir la elegida y los dominicos los primeros dominicos eran encargados de dirigir el tribunal de la Inquisición dice los santos santo domínico de Guzmán cuando se llama santo domingo la República Dominicana ¿por qué la República Dominicana? santo domingo ¿y por qué santo domingo? dominicada dominico domingo por eso santo domingo de Guzmán bueno santo domingo de Guzmán fue el que comenzó por esta orden de los predicadores de los dominicos que se encargaban de llevar adelante en los primeros tribunales de la Inquisición que eran los tribunales de misericordia ¿por qué? porque buscaban en primer lugar verse de verdad que hay una fecha de pecado contra la fe contra la virtud de la fe que la elegía en segundo lugar si hay una fecha de pecado se le da la posibilidad de arrepentirse y se arrepentía no se imponía la pena o se imponía la pena muy menor no 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 solo los bautizados ¿por qué? porque yo creo que estuve en el barrio judío de uno de los barrios judíos de Brooklyn estuve en la mañana de la parroquia Santa Catarina de San Bernardino en una oscura ahí todas las barrios de verdad son judíos todos son judíos hasta luego el barrio ¿no? si vio un judío yo no tomo a calle yo he caminado por la calle yo he escuchado todo por la calle saludo toda la gente yo he caminado así pasaba manteniendo el judío morning saludo pasaba otra persona morning y esto se apuntó cuando había que tomar la gracia a propósito a todos los albedrados pero no lo hace para venir el judío bueno si una de las personas judíos dice por ejemplo su judío que tu hermano es el mesías ¿está diciendo la religión o no está diciendo la religión? no 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 a ver su judío que tu hermano es el mesías no 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 estén no 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 sino entonces si uno es budista que no está bautizado y dice claro que María es una mujer rama o cualquier otra bueno están diciendo materialmente o sea que está realmente algo contra la fe católica la fecatabilidad no es un pecado de la iglesia porque no tiene fe una pregunta ¿cómo quedan los ríos si no están bautizados en el plan de Dios si fue un pueblo elegido? esa es la segunda pregunta es el caso de la iglesia ahora no quiero si me das el final le doy tu vuelo para que haga la punta de la iglesia no me despañe entonces solamente solamente pude cometer un pecado de herejía o un delito de herejía la persona que está bautizada si un módulo un musulmán dice Jesucristo es un gran profeta pero no es Dios hecho la muerte tampoco comete un pecado de herejía porque era el musulmán que estaba bautizado y tampoco comete un delito en la que es la época de herejía por lo tanto lo superimportante solamente podía ser acusado de herejía sea de pecado o de herejía solamente aquel que estaba bautizado es lógico es lógico es lógico bien ¿qué sucede? había gente entonces que estaba bautizada que decía públicamente la rejía y entonces comenzaba el proceso del juicio de la inquisición el rey le pedía a la iglesia que juzgar si esa persona había caído o no había caído el rejía y si esa persona había caído en la rejía bueno acá tengo una compuesta en esta imagen si esa persona había caído en la rejía entonces le daba la posibilidad de que se se repitiese a ver por lo tanto lo que digo la rejía no era decir a un amigo al lado me parece que cuando a mí la rejía no era la rejía no era la rejía no era no no la rejía era juntar un montón de gente predicales contra la fe católica para que la gente quede confundida que eso era el fundamento público de la rejía ¿sí? yo publicatórico o se ha cotizado decía uno voy a juntar a toda la gente a mi grupo que en la clase que está en la frente de la iglesia y lo voy a predicar contra la santísima eternidad no voy a predicar contra la rejía no voy a predicar contra la doble naturaleza de Cristo voy a predicar contra la garantía contra la confesión contra el hijo y voy a estar en convencernos ustedes eso es predicar una rejía o sea una predicación pública una predicación contraria a la fe de la autoridad y una predicación para el tinás ¿qué significa para el tinás? de estatura que decía mi abuela cabeza dura ¿no? que no me quiero que no me quiero modificar yo sé que la iglesia es una cosa pero yo quiero inventar otra cosa distinta eso es estar haber caído en la rejía bien la iglesia tomaba a la persona hablaba con ella intentaba conversarla de que eso no es así por esta razón por esta razón por esta razón por esta razón y si la persona así y todo así y todo se mantenía en su pese como se dice no tenía la cabeza dura entonces no le quedaba otra opción a la iglesia que entregarlo a esa persona al brazo del Estado al brazo segurada al rey y el rey entonces si ahí imponía la plena que correspondía por el delito de la iglesia ¿por qué delito de la iglesia? de verdad digo porque la iglesia en tiempos de cristiandad rompía el orden social como si uno dijera una cosa que puede ser de la edad el crimen de otro porque rompería hoy en día el crimen social el orden social ¿no? ¿sigiendo eso o no? sí a mí me queda el asunto de que voy a estar contento basta con que hoy hagan un entendido que hoy también existe la inquisición aunque sea por una religión falsa la religión del mundo que la única cosa es que no puede decir el público ¿sí? por ejemplo si yo en YouTube publico cosas contra las políticas de YouTube me ponen un strike me ponen una una corrección ¿no? y si tengo dos veces algo mismo dos strikes a la tercera me decían mañana ¿por qué? porque hay un consenso para YouTube que hay más a menos de cuatro de cien siempre en reclarar las redes como ser así hay regras y esas regras son regras que han puesto un poquito a poco en una conclusión que es una especial que es mundana pero que tiene que hay cosas que hay que seguir uno puede estar de acuerdo o puede estar de acuerdo pero la sociedad que estamos viviendo hoy en día es la fanta y que es totalmente argentina tiene esas regras y por lo tanto tiene penas ¿por qué? porque también hay una inquisición ¿por qué? porque también hoy se impone una cierta y yo estoy de acuerdo y me mandan la pena me mandan y me mandan la pena ¿ok? ¿cuál era la pena para la gente que ponía el pecado o delito que elegía? cuando la iglesia intentando convencer a la gente a la energía de la ley que elegía no lograba hacerlo y no entregaba al brazo circular habían penas las penas que eran ya no que eran desde azotes o en este por ejemplo en PSD este que mostaba en la primera imagen por ejemplo esta que estaba acá que a veces se hacían caminar con estos como eran estos tipo como penidente en algunos países todavía esto sigue existiendo la Semana Santa como algo tipo folclórico digamos ¿no? por ejemplo en España la Semana Santa y ahí no se hagan ni sepan que es la iglesia católica pero cuando llega la Semana Santa en Sevilla en esos lugares en muchos lugares se ubican a Sanací y van a caer como penitentes van a caer siendo penitencia bueno una de las dos de libertad estos todos van a cerrar todos los de los clanes que se yo de esta época que algunos para hacer penitencia pública como su pecado había sido público su penitencia como energía que había caído también tenía que ser pública entonces por ejemplo leí de la el Estado o la Iglesia les imponía esa pena de que la Semana Santa la gente era la procesión con un penitente ¿si? en otros lugares aunque en algunos de sus países es un problema que ya alguna vez sucedía que algunos se hacían azotes se azotaban se azotaban en Semana Santa por ejemplo como así o no esto viene de aquí esa época que ha sido mi pecado y ha sido público también mi permanencia va a ser pública bien el Estado entonces imponía una pena el poder desde no sé ir con un psicólogo así como la cabeza hasta hacer ayunos hasta que iba a soltar o no eran otros tiempos eran las otras penas y cuando ya había alguien que era una esta persona ya la verdad en adelante había estudiado un pueblo entero había estudiado un pueblo entero había perdido el afecto todo podía el Estado reitero que el Estado podía hasta imponer la pena de muerte la pena de muerte pero ¿cómo la pena de muerte? bueno así como ahora uno puede arreglarse porque me odio ¿no? en aquella época no existía cárcel perpetua la guerra perpetua existía época en aquella época la guerra perpetua no existía la pena más grave que podía dar era la pena de muerte algunos dicen que es mucho menos duro que la guerra perpetua porque la guerra perpetua es durísimo vosotros entras en la cárcel y nunca más vas a salir mientras tú no vas a que te matas bueno es lo más que más fácil que te matas es lo más rápido que no estés todo tu vida pelando en una gran prisión bien entonces vamos a ver ahí está claro se lo ha gustado mucho pero esto es un diario del ABC de España hace un poquito un par de años nada más durante los años que duró la Inquisición más o menos unos 350 años ¿no? no sé qué me acuerdo probablemente en 350 años que duró la Inquisición se plantea que más o menos hubo alrededor de 5.000 personas que fueron ajusticiadas reitero en 350 años que duró la Inquisición en Europa se calcula que solamente 5.000 personas padecieron la primera muerte que reitero la primera muerte la aplicaba el Estado el Rey no la Iglesia la Iglesia es lo único que hacía que era simplemente corrupta que alguien hubiese caído en el pecado de elegía no se hubiese arrepentido y así entonces cuando no quedaba la opción se lo explicaba al vaso del Estado en Hispanoamérica cuando España vino acá a América España venía de Europa y también acá en América comenzó a hablar algunos brotes de elegía entre algunos católicos también funcionaba aquí en América muy poquete tiempo apenas dos hijos se cayó la Inquisición ¿cuánta gente se ajustició en 250 años de Inquisición en Hispanoamérica? bueno aquí está el artículo del diario apenas 81 personas fueron ajusticadas en 250 años interesante ¿no? apenas 80 personas en 250 años significa que la Inquisición mató muy pocas mucha menos gente que lo que el Estado a veces imponía como pena para otros delitos recomendados que en aquella época había varios delitos a los que se imponía la pena de muerte era muy común hoy estamos acostumbrados a que no sea tan fácil pero en aquella época como no existiera que era la perpetua ante los delitos graves la pena de muerte que era algo habitual ¿sí? bien ¿qué sucedió? y ¿por qué todo este tema de Inquisición es importante en el concepto? pasó a la siguiente y la positiva acá lo que le decía antes los que no eran siendo justiciables solamente los que estaban bautizados en la declaración porque solamente la persona que era bautizada puede cometer un pecado de la religión un musulmán un nado pesado un nado judísta un judío etcétera no puede caer en la religión porque no porque no tienen la virtud de la fe ¿ok? tienen la virtud de la fe bien les voy a destacar si puedo decir conocido ¿cómo podría ser un un inquisidor? o sea para poder nombrar a un inquisidor el currículo este es San Pedro de Verona el santo dominico uno de los primeros santos que fue matrizado por herejes así dice el texto de inquisición del tiempo el inquisidor de los santos en el siglo dirigente y fervoroso sucedió con las realidades de la religión y la salvación de las almas que no esté influido por la indignación por la furia o por el odio ni dejarse agarrar por la amatía por la dereza por la negligencia debe ser constante y resuelto mantenerse firme en los peligros y adversidades incluso ante la muerte como ante la verdad de la matada los casos han de ser discutidos y examinados con todo esmero buscando la verdad el inquisidor como juez justo debe causar de tal modo la indignación de la justicia al dictar su sentencia que no decaiga el espíritu de compasión para que no pueda ser reprochado de indignación y de ira señalarse evidentes de verdad bien acá tiene que ser el nombre de cuarentaños para que no sea por qué porque se supone que da una persona con cuarentaños más arriba ya está un poco más como se dice habrá prudencia perseverante firmeza de la dirección católica perfecta y el estado de virtud porque el inquisidor estaba encargado de decidir si estaba en la vida o en la mejilla si estaba encargado o no de tratar de conocer a la persona y que no que no se mantuviese en ese error bueno tenía que ser bastante bastante virtuoso en ese tiempo existía como modo de llegar a la verdad la tortura como que pasó en Montaña no es que hubo que lo meten en Montaña la tortura no está bien pero lo que sucedía al inquisidor al espujado le decía a veces se le ocurría todo que lo que hacía el país no es que lo que hacía la iglesia y pues no podía ni siquiera presente en una sesión de tortura pero la invalidad lo que se sabote para después no saldrá a nuestros argumentos por eso las fotos que uno ve las imágenes que se ve normalmente en internet son reiteros imágenes hechas por un estante espalda y social a la derecha y autórica si alguien en durante la tortura decía bueno si va ardiendo pues yo fui de eje esa declaración bajo la tortura es invalida ¿por qué? porque nadie de los esposos aguanta la tortura entonces si me cortaron a mí yo soy yo soy yo soy a mi madre o sea yo no no voy a contar voy a decir cualquier cosa entonces después de la tortura si me voy a dar la palabra y me voy a decir a robar bajo la tortura cuando esa declaración no valía se les preguntaba sobre esa misma verdad bajo el efecto de la tortura y esa persona ya entró bajo la tortura decía en el comentario pero lo que había dejado anteriormente entonces eso no se le planteaba como válido bien el planteo entonces es que para que nos quede dictar la Inquisición un tribunal que intentó buscar que la persona que había cometido o había sido chata del pecado que se le dijo de elegía primero se buscaba su regracación para que no se iba diseminando ese tipo de falsedades en segundo lugar la Iglesia simplemente daba el veredicto como como perita como especialista en la materia de si la persona había caído o no había caído en pecado de elegía si había caído en pecado de elegía se le intentaba reconvenir es decir para que cambiase de parecer y si la persona se arrepentía no se aplicaba la pena por eso que se ha llevado a la Inquisición un tribunal de misericordia ¿quién de nosotros se comió un delito y después me dice al señor juez bueno se hicieron revestidos bueno ok pero ahora vamos a su casa no existe eso la Inquisición hacía eso si alguien estaba arrepentido de última de poner una pena menor o no que ya saben que van a tener que ayudar a pan y agua a todas las parejas un remedio medicinal para que se correga de su propio pecado tanto de la SIG tanto de la SIG que muchos delincuentes comunes saben de la SIG para evitar estar bajo la prisión bajo la prisión del reino que era mucho más dura que la situación de la Inquisición estando en prisión por haber metido un pedito cualquiera como por ejemplo robo ¿qué hacían? comenzaban a predicar las vejillas en la prisión ¿para qué? para que por su decisión los llevaban al tribunal de la Inquisición ¿por qué? porque era mucho más venébolo de una Inquisición que el tribunal de la Inquisición entonces había muchos gradones que aunque eran aunque ahora me dejes comenzaban a tener que tejían el público para que la jurisdicción lo mandara por competencia al tribunal de la Inquisición que eran mucho mejor tratados y pudieran ser perdonados bien termino que no se había finalizando también así como hubo una Inquisición Católica super penébola y super misericordiosa hubo una Inquisición protestante y la Inquisición protestante a partir de este personaje nos asustan ¿no hay que piensa? a partir del luteranismo también va a surgir una Inquisición protestante que va a empezar a perseguir a católicos porque los católicos decían cosas contra el protestantismo y también va a necesitar perseguir principalmente ellos a las brujas a las brujas brujas son un tema mentira no, no, no no, no no, no no las famosas quemas de brujas y todo esto va a comenzar a partir principalmente de la Inquisición que plantean los protestantes cuando uno ve las películas las quemas de brujas y todo esto principalmente se va a hablar del mundo protestante pero lamentablemente como la propaganda es miente miente que algo queda nos han metido a la cabeza de nosotros que la la quema de brujas fue un tema del protestante ¿cuánto? eso es mentira eso eso es porque no se trata de esa historia principalmente el tema de la quema de brujas es un tema muy dejante por eso acá en Estados Unidos como ustedes ven en las películas acá en Estados Unidos acá también hay un montón de quema de brujas porque Estados Unidos fue organizado por quién ¿por qué alvinistas? ¿por qué alvinistas? ¿cultar alvinistas? vamos a ver un poquito de mañana cómo fue la la organización en Estados Unidos los protestantes pero no vamos a mentir la cabeza en ese tema no la indecisión protestante sí que como que prosiguió mucha gente que muy injusto que prosiguió brujas observó brujas pero vamos al final purquísimos atacan a los católicos con el tema famoso de inyección primero que siempre hay inyección en todos los ámbitos la U católica la U también en Roma con el sagrado con el emperador la U con los protestantes y la hoy en este mundo laicista pro-execleteísta anti-cristiano que si uno dice alguna cosa que se le deja apuntar crean de odio también necesita la incisición no sean juntos hay cosas que uno aunque nunca piensa no se va a tener nunca en el público porque no es impreso no es la popularidad ¿no? pero no hay una incisión porque cada época cada época tiene su prohibición algunas han tenido la religión verdadera que no quieren poder encantar hoy tenemos la religión del mundo pero también como es la religión falsa o el día también hay una inquisición que intenta imponer las valoradas entre prohibiciones a fuerza de malos o a fuerza de mordazas para que no nos digan bueno esto es probablemente un poco es el tema de la inquisición y ahora voy a responder a la pregunta que hizo la señora que ya se lo vió me parece una pregunta no no la pregunta que le había hecho era una pregunta interesante la pregunta es una pregunta interesante la pregunta que le plantea a ella pero que vale para todos con tus religiones dice ella bueno los judíos que estuvieron ya no han recibido a Cristo ¿no? porque están esperando a Mesucristo o a Cristo están esperando a Mesías ¿no? ¿cómo es que entonces ellos entran en el plan de salvación? ¿pueden saludarse? ¿no pueden saludarse? más todavía los budistas los budistas que no conocen a Mesucristo ni nada ni a Mesías ni al antiguo portamento ni nada de esto ¿cómo pueden entrenar en el plan de salvación? ¿pueden saludarse? ¿no pueden saludarse? ¿los musulmanes? bueno ¿qué dice el catecismo? ¿qué dice el catecismo? ¿que solamente puede saludarse a quien es católico o católico o hermano? no no perfecto ahora ¿los otros que están equivocados que están en una religión falsa ¿se puede saludar o no se puede saludar? sí o sea ¿qué sentido tiene el que adivinarles? ajá a ver ¿qué hacemos cuando se pedimos que todo el mundo quede como está o le pedimos a su tiempo pero todos entienden que el otro no se puede saludar ¿cómo le conoce? ajá ¿qué dice el catecismo? el catecismo dice esto escuchen que es una persona sin culpa propia sin culpa propia no conocido la verdad la fe que es la católica la posibilidad romana pero ha seguido su moral su conciencia recta por ejemplo todo el mundo sabe que es una mentira todo el mundo se va a tener que es una mentira todo el mundo sabe que es una mentira ropa todo el mundo sabe que es una mentira injustamente todo el mundo sabe que es una mentira o menos más o menos el que es una mentira del mandamiento el que es de Dios todo el mundo puede deducir con la mentira ¿sí? si si la persona con su conciencia real y sin culpa propia que nunca ha recibido el mensaje de Jesús porque nadie le dedicó sigue esa real de la razón esa real de la conciencia por los impreditos de la iglesia puede llegar a saludarse aun cuando no esté abrazado ¿me asigieron? sí porque Jesús dice en el Evangelio aquel que no está del lado del Espíritu Santo no puede entrar en el Reino de los y el Espíritu Santo pero un buen está en el Estado entonces ¿cómo hacemos? si la persona como si con su conciencia real con conciencia real sí que un ángel que no es increíble le han dedicado lo que sigue el orden natural varón, varón mujer, mujer hijos, cuidarlos no mentir no va a hacer daño ayuda al deporte puede en pocos momentos de la iglesia llegar a saludarse la pregunta que yo digo es esta si a nosotros que tenemos argumentos si no por el pecado original con el motivo que tenemos posibilidades de confesarnos cuando hemos hecho de una cosa mala que tenemos la vida instantísima que es la mediadora de las gracias nos cuenta muchas veces el bueno y si debemos con su conciencia recta ¿cuánto más le va a costar a un judío o un musulmán o un budista que no tiene el auxilio la ayuda de los sacramentos por eso mismo que es judío entonces yo antes de su abstención de los cielos de manera que si se dice ¿qué es lo que nos dice? ir por todo el mundo anunciando el hermano que yo y voy a empezar con la persona en el buen para el Espíritu Santo el que crea si la justicia se salvará y el que no crea se condenará es lo que se hizo nos dice el Padre que viene entonces a la pregunta la señora si alguien por ignorancia porque nunca nadie le explicó en conciencia recta cumple esa ley natural puede por lo menos que viene a salvarse pero si nosotros que conocemos todo eso y tenemos los argumentos no cuesta ¿cuánto más le cuesta un pagano a alguien que no es cristiano? por eso nosotros donde estemos en el lugar que estemos tenemos que intentar ser salvo de la tierra y los del mundo y en eso no es que le diga esto pero en eso los protestantes muchas veces nos sacan millas kilómetros porque no tienen vergüenza de mostrar su fe aunque sea falsa o indudable a la gente que tiene el campo ¿cuántas veces usted le ha tocado la puerta delante de su casa? ¿cuántas veces le ha tocado la puerta delante delante de su casa? y en realidad tenemos la puerta de nosotros y ellos no lo tienen la puerta es completa pero ellos no tienen vergüenza de ir dedicar a la Evangelia y a Jesucristo ante todas las naciones no tienen vergüenza nosotros muchas veces pasamos por estar en una universidad y nos da vergüenza para asignarnos me da vergüenza sacar la puerta a la gente al metro le da vergüenza a José mostrar en los católicos del todo el mundo no, 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 no si ustedes me confiesan así que dice Jesús ante los hombres nosotros vamos a tener que ir a aplicar a los cielos eso dice Jesús nosotros tenemos que nunca tener miedo de enfrentar de lo que va a hacer bueno este fue un poco el tema de la Iglesia sé que es un tema difícil sé que es un tema complejo pero también sé que es un tema por el cual muchos los católicos somos acusados de intolerantes discriminadores de que no se ocultaban nadie perseguían con pena discriminación en todo caso el Estado perseguía a alguien porque rompía el problema social como el Estado en el Estado del gobierno percibimos a los católicos que a veces dicen para atrás entonces muchas gracias muchas gracias